Hola amistad amores, me encuentro aquí en Artesanía Maciel. Quiero mostrarles todas las bellezas que ella tiene. Miren estos arros tan hermosos, miren. Preciosísimo para nuestros cactus y suculentas, miren. Estoy haciéndole la visita a nuestra amiga Maciel. Miren cuántas bellezas tiene ella. Están todas preciosas. Miren qué belleza. Todos esos arros para nuestras torquídeas también. Miren las muñecas sin rostro. Qué hermosa. Y todas, todas, todas a muy buen precio. Así que pasen por aquí. Ella se encuentra ubicada en la carretera Bella. Ella está en medio. No le voy a cobrar la payola a ella ni el anuncio. Pero miren cuántas bellezas ella tiene. Preciosidades, mis amores, miren. Miren todas estas bellezas. Miren este jueguito de tarro. Qué hermoso. Miren todo esto. Así que yo me voy a llevar algo de aquí también. No solo le voy a decir a ustedes que vengan a comprar. Miren estas bellezas. Aquí está su propietaria, Marcela. Hola, ¿cómo está Marcela? Saludos para mis suscriptores de YouTube. Miren estos jarrones. Miren qué grandes. Estas tinajas. Miren qué hermosas están. Están preciosísimas, mis amores. Miren. Estoy loca, loca, loca con todo esto que hay aquí. Por aquí ella tiene más. Miren cuántas bellezas. Ahí ustedes pueden sembrar sus suculentas, sus cactus. Y ponerlo jolgando. Miren. Miren toda esta belleza. Me está preciosísima. Guau, guau. Miren cuántas bellezas. Miren qué lindo. Espero que este recorrido le guste por todas estas bellezas que ella tiene por aquí. También tiene mariposas. Miren. A mí me encantan las mariposas. Decorando estas hermosas mariposas. Miren qué hermoso. Es un pequeño recorrido que le estoy haciendo por esta artesanía. Miren todo el rostro. Tarros, esos más certeros. Miren qué hermoso. Y por aquí ella tiene más. Miren estas bellezas, mis tambores. Miren qué belleza. Miren estas tinajas. Miren. Miren todas estas mariposas que ella tiene por aquí. Cuántas bellezas. Miren los tarros blancos para sembrar nuestras palmeras. Miren. Todas unas bellezas. Todas unas bellezas. Todas unas espectáculos. Y miren estos tarros también. Y a muy buen precio, mis amores. Un pechito. Estoy encantada. Miren los tarros blancos para sembrar nuestras palmeras. Miren esta tinaja. Miren el precio que tiene. Miren. 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 Miren las escuras bellezas, mis amores. Miren las escuras bellezas. Por aquí tienen más. Miren. Miren qué bonita. Miren. Es un pequeño recorrido. Miren este búho. Miren este búho. Qué hermoso. Qué hermoso. Qué hermoso. Tres tísimos. Ahora vamos a escoger lo que yo vine a comprar. Miren. Miren. Miren esta belleza. Miren qué belleza, mis amores. Miren. Miren si les gustó este contenido. Denle un dedito arriba. Suscríbanse a mi canal, mis rinconcitos felices. Y no olviden activar la campanita para que YouTube les notifique cuando suba un nuevo video. Bye, bye, mis amores. Hasta un próximo video.